Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día a mi canal, mi nombre es Benvitsu y por fin vamos a jugar a Hybrid, que ya hace mucho tiempo que ya no jugamos, ya han metido y así que ya lo sé, la expansión del mapa y la fábrica que ya os dije, y ya lo robé, ya robé la fábrica, me gustó tanto y... Pues será la Eptos de Hybride, así que bueno, y estamos en Hybride para hacer un nuevo escape, así que vamos a probarla chicos, tenemos que hacerlo rápido porque es que si no pues me va las chicos, no, no tenemos que utilizar tarjeta ni nada, no tenemos que hacer nada, así que lo importante es escapar Escapar y luego volver en la prisión y luego le das, eh, tienes que irte pues ya os dije Ahora cuando se vaya esta policía, cuando se vaya esta policía pues... Este va la... Este va la... chicos... A ver... Es que yo quiero que se vayan las polis porque no me molestan... Eh... Vale, chicos, tenemos que irnos porque es que... Ay, y esta poli no sé qué hace... Yo le di... Vale, tenemos que escapar chicos, tenemos que escapar, primero lo importante es escapar y luego pues... Mario Bros me ha enviado una solicitud, vale... Vale... Chicos, tenemos que... Si me sale... Eh... Que he escapado pues tenemos que volver a la prisión... Temos escapado chicos, tenemos que ir a la prisión otra vez... Porque eso es... Así es mejor... ¡Uy la poli, la poli, la poli, la poli! No me ha arrestado chicos, no... No puede ser... Y encima de esta distancia... ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo me ha podido arrestar? Bueno, no pasa nada chicos... Podemos hacer... El truco es ir por aquí... Ahí... Nos vamos... No, no, no... No me deja... A ver... Venga... Vamos... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... Vale... Vamos... Nos escapamos... Nos vamos corriendo... Parece que estamos... Que estoy andando normal... Pero estoy corriendo... Era broma... Estoy andando normal... A ver... Eh... Vamos por aquí... Vale... 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 Chicos... Vamos... Tenemos que ir por aquí... Él está corriendo... Ya lo ves... Pero yo... A mí no me hace falta... Eh... Podemos abrir una... Una... Esta... Uh... Casi me toca la amarilla... Vale... Pues hemos conseguido un poquito de dinero... Vale... Vamos... No sé si... Alguien está... ¡Hala! Ahí hay... Pisioneros... Diego... Sí... Pisioneros... Andando... O sea... A ver... Vale... Nos vamos otra vez a la tubería... Como antes nos ha restado... La poli... Pues tenemos que ir otras... Ahora tenemos que ir con cuidado... Vale... Que nos salga... Has logrado escapar... Eso es lo importante... Ay madre... Ay madre... Pero por qué se me para... No entiendo... Vale... Ya logrado escapar... Así que vamos... Vale... Ay no... Alguien se va a la tubería... ¿Quién es? Un prisionero... Ah vale... Es un prisionero... ¡Ah! Que es mi amigo... Mario Bros... Oh... Hola Poli... Oh... Hola Poli... Escucho los tráceres de las polis... Chicos... A ver... Por favor... No me ha visto... Chicos... No me ha visto... Vale... Es el fin... Tenemos que hacer... Nos tenemos que subir... Aquí... Que nos quite vida... Nos quite vida... A ver... Nos quite vida... Vale... Como cuando ya hemos muerto... Pues ya verás... Y tachán... Ya estamos aquí... En la base criminal... Así que... Pues esto... Vamos a robar... Un poquito... La joyería... Si está abierta... Diego... Vamos a robar... La joyería... Vale... Nos vamos por aquí... Tenía que coger la moto... Otro... Dice que esto es... Una joyería... Oh oh... Oh oh... Oh oh... Vale... A ver... Estoy escuchando... Todos están tomando la joyería... Eh... Tú malo... Eres malo... Eh... Pues chicos... Vamos al alfabeto... Porque es que si está cerrado... Pues vamos al alfabeto... La poli... La poli... La poli... Y... Y... Vale... Si... Vamos por aquí... Y yo... El... El vehículo... Porque es que si no... Pues... O sea... Lo que pasa... Aquí creo que me... Que me va... Que me va a hacer... Como una voltereta... ¿Eh? Me va a parar... Pues sí... Un poquito... A ver... Tenemos todos... Si lo hagas un poco más rápido... Me da igual que me hagas el turbo... Porque total... Vale... Aquí está el... Power... Esto... Es que... Irnos... ¡Hala, hala, hala! A ver... Saltamos... Porque es que si no... ¡Hala! Y esto... Parece que me está comiendo la tierra... Eh... A ver... Nos vamos... Chicos... Nos vamos... Sé que voy a perder mucho... Dinero... Pero... Bueno... A ver... Chicos... Nos vamos por aquí... Antes de que... Hybrid Power... Si... Esta es la nueva fábrica... Chicos... Así que... Vamos a robar la nueva fábrica... Si está abierto... Si está abierto... Pues... Me da igual... Si está cerrado... Pues... A ver... Ah... Vale... Eh... Esto... Tiene que ir... Pues esto tiene que ir así... Y esto tiene que ir así... Vale... Vamos... Nos ha abierto... ¡Hala! No, 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 no... Y se me cerró... No... Se me cerró... Chicos... Qué pena... Ay... Madre mía... Vale... Toca hacerlo... Así... El azul... Con el azul... El amarillo... Con... El amarillo... Vale... ¡Vamos! ¡Corre! Uff... ¡Ostras! Vale... Mira... Un truco... Chicos... Irnos por aquí... Nos vamos aquí... A las... Cajas estas... Y los vamos por aquí... Este es el truco... Chicos... Así que... Bueno... No sé... Si os gusta el truco... A ver si me pica... Ahora... Este truco... Ok... Fibera Power... Vale... Se me va muy lento... Si os pico... Se me va muy lento... ¡Oh no! Esto es... ¡Wow! Y esto es difícil... ¿Eh? Esto tiene que ir así... No sé... No, no, no... No... ¡Ay madre mía! Esto no me lo... No me lo puedo hacer... ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Esto con el azul... El rojo con el rojo... El amarillo con el amarillo... No... Así no... ¡Eh! 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 El morado con el morado... Sí... Vale... Ahora sí... Esto aquí... El verde y el amarillo... Vale... ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Que me quita vida! ¡Que me quita vida! ¡Vamos con el coche! ¡Vamos con el coche! ¡Vamos! 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 ¡Que todo se... ¡Completa el uranio! ¡Que me quita vida, chicos! ¡Que me quita vida! ¡Tengo que ir a la base del volcán o rápido, chicos! ¡Chicos! ¡Tengo que ir a la base del volcán o... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No es aquí! 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 ¡Madre mía! madre mía pero bueno vamos en el agua mejor, así en el agua en el agua no se queda, ala, no, 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 no esto lo que se ahí vamos por aquí es mejor ¿a donde? no, yo me voy por aquí, si es por aquí, ¿no? sí, ahí vamos, corre, oiga, que pierdo vida digo, que pierdo el dinero, chicos, vamos, que pierdo el dinero, que pierdo el dinero chicos, que pierdo el dinero, madre mía, pierdo el dinero y abajo un poquito, así, mejor guau, chaval, pierdo el dinero, pero pierdo, eh sí, sí, pierdo el dinero, ya, no, 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 no ya está, ala, ¿por qué estoy flotando? no lo entiendo qué raro no, 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 yo no no, 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 no voy a conseguirlo qué pena no, yo no voy a conseguirlo, chicos no, no voy a conseguir qué pena, chicos si hubiera cogido la mototron, buah sería lo más brutal ala, y esto no me di cuenta que es que nunca me he ido a este río a ver, chicos nos tenemos que ir por aquí ¿vale? no, no, ya la pierdo no, 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 ya no, ya se he perdido no, ya, ya no no, no, no he podido robar pero he robado pero se me, se me ha ido así que nada, chicos pues como ya he perdido lo de estoy flotando, ¿no? sí así que nada, chicos con el coche flotante nos vamos a dejar aquí en coche flotante así que espero que os haya gustado reventar el botón de like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos y recordar si os gusta Highbrow darle con la meta de la meta de 7 likes para que suba la otra vez de pues de Highbrow así que nada nos vemos hasta la próxima chao